y disfruté en la cocina como sale diciéndome para cambiar los puntos qué horror qué onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues ahí tenemos a lesca muy avergonzada por lo que vieron el día de hoy del complot y es que digo honestamente el cuarto tierra así hizo complot pero trató de disfrazar muy bien a cada persona con buenos apodos no que es sin en cambio el cuarto agua lo hizo muy muy mal para empezar inventaba apodos como clo para referirse a clovis para como cri para referirse a cristina o sea desde ahí empezamos mal después a lesca va y este llama lana al almacén para decirle ahí los votos y piensa que ahí no hay cámaras ok no se ven las cámaras y le dice a lana tú vota dos puntos por clovis y un punto por ariadna así tal cual obviamente quedó evidenciada a lesca y comenta que después se ve como todavía hasta este guti cambia o trata de cambiar los votos porque la bronca no quería entonces regresa con esta al esca y le dicen la de es que bronca quiere cambiar los votos quiere que se los cambies tú y demás entonces todo eso se vio y obviamente la que más quedó mal ahí fue al esca porque literal decía los nombres de las personas a cuáles iban a nominar entonces eso sí ya es pasarse de no sé ustedes pongan en la palabra pero literal ni un apodito ni nada así tal cual con los nombres y los puntos con la lana en el almacén y ahí estaba robbie también pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios no olvides suscribirte al canal dejar tu like en este vídeo y compartirlo con todos tus amigos así anuñazbota y 9 9 Gracias.